La noticia triste de la jornada también la constituye la muerte de un indigente. Poco más de 30 años tenía este muchacho que quedó sin vida, fue descubierto en la vía pública, inclusive acompañado hasta su último suspiro por una de sus mascotas, un perro que lo acompañó y se quedó en el lugar, inclusive tratando de defenderlo para el trabajo que tenía que hacer allí la policía. Y yo me enteré hoy porque vine de trabajar, me dijeron el chico que cuida el auto, me dijo, mirá que se murió, no, no me dio, pero recién pasé por acá y... Esta mañana estaba... Y sí, se ve que esta mañana, porque yo anoche pasé y le dije, me conocido todo, pero después se viene esa tormenta y se ve que estaban recagados de frío. Son muchachos que se las rebuscan en la calle, sonido. Y ahí lo veo tirado, no lo puedo creer todavía, antiguo, no lo puedo creer. ¿Dormían acá siempre? Sí, dormían aquí y Pellegrini y Necochea pedían moneda o se las arrojaban vendiendo tarjetitas, con algo, con lo que podían. Pero no, 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 para mí se habrán muerto de frío, porque hizo mucho frío y tenían siempre la misma ropa, tenían, viste, la gente por ahí lo ayudó, pero como viven en la calle, vio mucho... No se puede hacer tampoco con una cosa, le puedo ayudar, pero más ahí, viste, como estaban las cosas, la economía. ¿Sabes lo que le pasó? Así como le estaba contando a la señora, él no quería comer nada, comía no nos hace falta porque acá nos ayuda a la gente, nosotros también conseguimos comida, todo y hace un mes que no comía allá. Él quería tomar y fumar, tomar y fumar, eso es lo único que hacía. Y pedía cigarrillos, pedía cigarrillos a nosotros, eso, no, nosotros no le damos cigarrillos. Lo único que dijo el médico, que sí le pusieron, le pusieron una adicción, le pusieron suero, todo ese, y me hizo el médico, no va más. Y ahí falleció, a las cinco de la tarde falleció. Eso. ¿Y el perro los acompaña a ustedes? Sí, Capullo. ¿Capucho? ¿Qué se llama? Sí, Capullo. Capullo. Sí, es el perro de él, de él, ver. No hay que estar acostado a la bodega ahora. Ahora no sé cómo hacer para que nos siga a nosotros.